Chiquita Baila esta chacha bonita Con amor chuchiquita Es amor o del amor Es bello chuchiquita Cuando tú y mueres bonita Con amor chuchiquita Es amor o del amor Es amor o del amor Es amor o del amor ¿Por qué sabes que te quiero? Te lo promete ¿Por qué sabes que te adoro? We're trying to smile This is the same to the nature It's yes, you give a fire Young daddy talks We see the tip of going to God Oh, big man ¿Qué es el momento que está pasando? ¿Por qué no es tiempo? No me has querido Estás pensando en ser con si Y luego, y ten en cuenta lo que te digo Que dos y tres estés pensando Si lo prefieres ser merecido Y luego todo, todo, el fin Alegría en tu corazón Y esos teves momentos, todo, todo Los niños son suaves, todo, todo El güey y tu cuerpo, todo, todo Los niños son suaves, todo, todo Todo, todo El güey y tu cuerpo, todo, todo Es decir, que dos y tres estés pensando Y luego te voy a aprender Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Mi chato es mal Tres lisas en la derecha Y me tienes equivocada Y un genitón Y te sigo, people are going to God Últimamente, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes tiempo? ¿Qué me he querido? ¿Qué estás pensando? Es un consejo Y ten en cuenta lo que te digo Que dos y tres estés pensando Si lo prefieres ser merecido El güey y tu cuerpo, todo, todo El güey y tu cuerpo, todo, todo Toro, toro Toro, toro Toro, toro Toro, toro Y te sigo, people are going to God Y me tienes equivocada Y te sigo, people are going to God Y te sigo, people are going to God Y te sigo, people are going to God El güey y tu cuerpo, todo, todo El güey y tu cuerpo, todo, todo Y te sigo, people are going to God Y te sigo, people are going to God